¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, tío, con lo bien que me lo estaba pasando Vale, esto tiene pinta 7100, a que me vuelan la cabeza Ahí queda eso, eh Me van a volar la cabeza, yo os lo digo Mira, yo no Bueno, tío, con una palmera en la cabeza Aparecen los de la campaña del Call of Duty 5 Cuando juego con Richard, con los helechos ahí Por favor Tirete ¡Guau, tú! ¿De dónde sales, tío? Ah, guita, colega ¿Dónde se esconde la... ¡Venga, tío! Por favor, venga O sea, acabo de tirar los perros y ya saltan o qué Tío, por favor, estaba barriendo el suelo de ahí Por eso están los cristales rotos y demás, estaba limpiándolo Espero Mira, me mata ahí, sale el perro Bueno, bueno, el salto del tigre Bueno, del perro, ahora que... Bueno, perro, bueno, bueno, bueno Parece que le han puesto un mullo en el culo Espero que os haya gustado solamente por el salto del perro ese Que dicen que es un perro Darle a me gusta, si queréis a favoritos los patís Comentar si queréis que os haga algo especial De estos mapas Un saludo y hasta la próxima